Hey, que onda chavales, como están? Yo soy Pelón Dios y hoy les traigo un nuevo video para el canal Lo tenía un poquito olvidado, no les voy a mentir, pero ya vamos a empezar a traer otra vez contenido a este canal Vamos a reactivar el canal, a ver si YouTube nos deja Y hoy les traigo un video de Ando Warzone con dos jugadores pros, dos pro players Yo soy malísimo, lo van a ver en el video, soy malísimo Y pues estuvimos jugando largas horas de la noche, tratando de conseguir una sola win Y pues a ver si lo logramos, un saludito para Cyclo y para Olicep Voy a dejar ahí sus canales o sus Twitter, no sé, ahí en la descripción Bueno, la verdad, ellos fueron los que nos carrearon El compa Blips también nos acompañó, él también se hizo varias kills Y pues también voy a dejar ahí su Twitch Y pues nada, a disfrutar el video chavales, dejen sus likes, suscríbanse Y pues se vienen buenas cosas, ¿no? Chao, vemos Mencha Classic Eh güey, la mencha Classic era Pegarle a Bueno, no pegarle, sino Mandar madriar a la morra que esté embarazada Ah, tienes un hijo Ah, vas a tener mi hijo, órale güey Mandar a golpear a la morra embarazada Chingate de eso Sí güey, para que, para que no Un embarazo puede destrozarte la vida güey Mira a Branux Mira a Branux Dejenme lootear, no mames, ¿ustedes ya lootearon a ella? No mames O sea, pasen de verga con el compa y pinche verga Vámonos Voy a arreglarme, pero otra vez O sea, querías más a su mascota Tú querías más a su mascota A su perrita Te robaste a la perrita Güey, si su morra les pone el cuerno Si le roban la mascota Así, de ojetes Güey, pues sí güey, ¿no? Y la regalo Y la regalo Pero pues mínimo tercero es que tengo una buena vida, ¿no? La verdad me la diría a verga güey Pero de qué le hice a la morra, no La dejé en la calle, sí No, no le diría nada de la morra güey Eso ya está de Pasado de verga Mi perrita se perdió Ah, qué coincidencia Encontré una perrita Bien pinche yo Ayudándole a buscarla Venga a la tienda La robé Pero ella no sabía que fui yo Y yo ayudándole a buscarla Y no la encontraron No, pues no güey ¿Cómo la iba a encontrar? Aquí pide un drop a la verga Mataron a todos Atrás, atrás, atrás del hospital Ay, güey Qué asqueroso Ese güey Aquí hay uno, aquí hay uno Me dio un bala de suerte Aquí hay uno frente a mí Y ya habían pedido su drop Ahorita van a venir los pendejos No, no está bueno traía Ay, la ayuda de tiro Claro que sí No, pues ahorita te revivimos ¿Qué? ¿No me dejas revivirte güey? El chile no extraña a su ex dueña Le ofrecí buscarla en mi casa En mi cuarto Pero no quiso Porque pensaba que me la iba a coger Oye, qué pedo Y aquí anda la güey El chile no extraña a su ex dueña ¿A ti nunca te ha pasado? No, güey Nunca me ha pasado A mí me ha pasado que Pues mi carnal se robó un perro Y nosotros nos encaricamos No mames ¿Para qué se pararon, güey? No puedo creértelo, güey No, el vato se quedó ahí viendo, güey Entonces ya pum Vamos a ver qué está Hoy viene otro escuadrón ¿Te das cuenta? ¿De dónde? No Mira, yo vi ahí Ándale, lo estaba buscándose, güey Arreglame, putos Ahí está Uh, justo lo viste, güey Sí, 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 sí Ah, cabrón No tengo más dinero Dame dinero No Si alcanza, no, no alcanza Ah, no alcanza Ahí está Salió la corona aquí, güey Puede ser, güey Pero tienes más gente Ah, güey Ah, güey Ahí tienes ya Aguanta, aguanta, aguanta Acá Falta un mato, eh No, no, no Acá por acá hay gente, eh, güey Cuidado, allá le puse azul ¿Alguien revivo? Oye, mi Ya me tocaba, ya, eh Ya, ya Ya, ya Para los dos Mil quinientos y mil Va a querer la casa Tiene la, la, la feria ahí ¿Era, era esta o esa? Esta A ver, creo que esa está No, eh, Simon Sí, ahí, salud Eh, pues revivame, putos Ah, sí, ya Pues ya no hay dinero, güey Pues ya no hay ni madres Oli, Oli, dame Oli, se dejó el dinero en la tienda Pelón, que hay acá, ¿no? Anybody need one of these Y vamos contigo Ahora saca el que está ahí Ah, se alcanzó Ahora se alcanzó La otra fue una mamada, güey Una reverenda mamada Por eso comprobó Ay, no Muerto, una Ah, resuelto, acá, resuelto, la verga Verga Aguanta Aguanta, va a matar a mí, va a matar a mí Ah, no asustes, cabrón O ese güey dice que estoy usando hacks No mames, cabrón Pues si entras de espalda ¿Qué es ese, güey? ¿Sero qué? Entras de espalda No, no lo veo, güey Oigo nada más, pero no lo oigo Ah, ya lo vi, de este lado, de este lado Te lo vi Ok, su madre, güey Ah, que está, güey Bueno Voy para esa roca Tengo que confirmar mi kill, eh Ah, ya me la confirmó Tengo que confirmar Vente en wave No No Tengo que decir de ese lado, ¿no? Agarre Ahora sí, ya No, muy bien, los estoy comiendo como uvas, estos culeros Cuidado, cómo se comen las uvas ¿Dónde? No, 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 no Está nomás a 100 Alá Alá Ay, güey, atrás No sé dónde Escuché, güey, pero no, no lo veo Vámonos de aquí, ¿no? Ah, está en naranja, güey Está muerto A la verga, güey Se lo va a comer la sana No, no, nosotros Quiero una tienda, güey Ya, vámonos, güey Es el cor, güey, la MF O la reflex, M-Dot Ahora gente aquí Maybe Se ve a 20 pelón No, 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 no Vamos a esta tienda Arreo Ay, güey, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás No, coño, 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 coño ¿Atrás dónde? Atrás de mí, no, no sé, no sé, no sé, atrás de mí Estoy cubierto con un árbol Al chile de que si lo ven le disparen para poder yo moverme Uy, 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 son un escadrón, eh Pero márquenlos, güey No pude marcarlos, pero están a lo lejos Ven, ven por mí, ven por mí, ven por mí, ven por mí, ven por mí Ay, güey, dime que se llegó De wows, olí, olí, ven, ven, ven Se distagiaron los güeyes Vamos por la izquierda ¿Vamos? No, cómpralo Vamos, cómpralo Vamos, cómpralo Ven, 500 Aquí me lo pidan ya Ah, voy a comprar el Nidale ¿Lo tiro aquí, lo tiro aquí? Sí, ya, ya, aquí en la última vez Aquí viene gente, eh Es angular, creo Sí Arribaos Sin la máscara, la compré por si quieren No, thanks Vámonos Vámonos Ah, para dónde, para la izquierda otra vez Para la izquierda, ahí, 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 ahí Se metió uno por acá Ah, right Es el de black, es el de black Ah, no Arriba Ah, pero está gente arriba Arriba Lo tiré, lo tiré No, no Ahí está Aquí, ahí está Ahí está Ahí está Aquí está No, güey, ¿de dónde loco? Ay, no, me llegan todo. Ay, me te bule. Vamos. Vamos, vamos. Vale, verga, están en... No, puta madre, lo tengo atrás, güey, este hijo de perra, güey. Ah, lo vi. Sí, ya no hay tiendas ni pedo, güey. Ay, pues a ver qué pasa. Güevo. Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo. ¿Quién? ¿No alcanzó? ¿Señó a su mano? Aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí agarra su drop de ese, güey. Aquí hay, güey, aquí hay, güey. Tengo otro, tengo otro. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Vale, me tapéan. Yo sí tengo, déjame, voy a revivirte. No, pero no tengo dinero. Verga, no, ni pedo. Y yo sí te podría haber revivido, güey, yo tengo la doble. Pero no quisiste. Ah, sí, no, es que verga. Estoy acá, todo. Buscando balas, güey. Quedan ahí pedidense. Ah, de atrás. Hasta arriba. ¿Qué? Atrás de la piedra. Bueno, mi clave. Ase lo craqueo, güey. Ah, verdad. ¿Sara el avión aquí? Ay, cabrón. Uy, 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 uy. ¿Qué pedo? ¿No vi la zona? No, mames, vi ya todo verde. Y, y. Nah, güey. Como ven, como ven. Cuatro, quedan cuatro, güey. Policep. Pues sí, hay un sniper allá y yo creo que lo sacan. El peor es el sniper, no tanto los otros, güey. Ahí está, güey. ¿Ya lo viste? Por dónde, güey, por dónde, güey. No, no, verdad. Agárrate un sniper si puedes, güey. Si no, ni cómo. No tengo. Creo que ni. No, ese güey también se va a tener como ver, güey. Porque se entra de... No te dejes de mover, no te dejes de mover. El vato te tiene en la mira, güey. Ay, anda toda madre, güey. Por eso, por eso, por eso. Pero si te dejes de mover. Chica, chica el camino, güey. Porque en algún momento ese güey se va a ir por ahí. Porque también se tiene como ver. Putas mamadas, güey. ¿Qué mergas publica una publicación? Sí, güey. Son todos solos, güey. Son todos solos. Güey, pues ya vi. Pero sí, estoy por algo. Pero el pedo es que todos tienen sniper, güey. Pero es mejor, güey. Campe ahí en un de ese... En un arbusto. Lo vas a tener a la izquierda, güey, ¿eh? Acá. Vale, los balcas. Uy, ahí va. Hombre, no te pares así, padre. Ajá. Creo que lo va a tener aquí enfrentecito. Ahí, ahí, aguanta, ahí, aguanta. Ya lo vi. ¿Lo vieron? Buenísimo. Bueno, güey. Dos más. Tómale sus puestos. Tienes la altura, tienes la altura. Ahí es el otro. Bueno, debe de estar por ahí. Perga, ¿a dónde se metió? Ah, güey, no. Puedes agarrarle sniper del otro, ¿eh? Igual. Es así. Que basura, loco. Con eso me mató. No es para la gente. No es para la gente. No se lo va. No apretes tanto con esa madre porque te vas a delatar, güey. La verdad. Fíjate que me siento más seguro con la Krik. Sí, güey. Ya como quieres, el otro güey tuviera sniper y ya lo vea. Tiene la altura, güey. Tiene la altura. Míralo, ahí está. Tiene la altura, güey. Ya lo tienes ahí. Güey. No lo veo. Ah, izquierda. Ahí, izquierda. Ahí ya. La casita. Buenísima, güey. No más, güey. Falta otro. Ah, queda uno. Aguántala, aguántala, aguántala. Igual debe estar por ahí, ¿verdad? Ahí está, ya. Ya lo he visto. No te lo haces, placas. No te lo haces, placas. ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Qué buena, güey! Muy buena, Oli. Te rifaste, tío. Te rifaste.